A continuación, en este capítulo Con esas paticas de sancudo Dicecado, parece una buena Decisión, es que aquí está fuerte De cojones, eh, tenemos un poquito de noticias Nuevas, llorando porque me está Oyendo decir a mí, no es tan profesional la foto Hola canal secundario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a vuestro Noticiero de Emergencia, porque Tenemos una noticia recién sacada del horno Hoy el vídeo va a ser cortito, eh Canal secundario, hoy quiero que le veáis Hasta el final, porque dudo mucho Que llegue a los 10 minutos, porque es una noticia Muy rápida, y es una noticia Que ha caído como del cielo, recién sacada del horno Que básicamente Mauro Vialo Competidor de Men's Physique Se va a pasar a Classic Physique, si no nos ha Metido aquí una especie de clickbait, ¿vale? Si es cierto, se va a pasar A Classic Physique, después De lo ocurrido con Con Quintángel, que también hizo esta transición Una transición muy fructífera Porque ya tiene ese clasificatorio para la Olimpia Y parece ser que Que Mauro Vialo quiera hacer lo mismo Yo lo he visto En una noticia de Instagram, ¿vale? De esta página de confianza Que francamente lo hace muy bien, ¿eh? Porque nos da aquí unos buenos entrantes Que es Who is the best Y básicamente pone que Raúl Carrasco confirma Que Mauro y él Probarán la categoría Classic Physique, ¿vale? Y claro, yo he estado mirando aquí un poco Los comentarios de la comunidad Que siempre los carga el diablo Y son bastante sibilinos Y básicamente han hecho mucho hincapié Que a dónde va Mauro Vialo Con esas cachabas que nos llevan, ¿no? Porque al final, no olvidemos Que Classic Physique Quitamos el bañador Y tenemos cachabas Tenemos ruedas, ¿no? Por lo visto En el caso de Mauro Pues las ruedas Es uno de sus puntos más Vamos a decir Negativos Atrasados Un handicap O demás Claro, habría que ver Si estamos hablando De que es una parte atrasada Por la categoría En la que estaba O porque de manera innata Es una zona Una parte inferior Que le cuesta más desarrollar, ¿no? Pero ha habido muchos comentarios Al respecto Que a dónde va Con esas ruedas, ¿no? Aquí tenemos Rumbo a Classic Physique El entrenador Raúl Carrasco Confirma el paso de Mauro Tras una gran temporada En Men's Physique A la categoría del momento Classic Physique Claro, es la categoría Del momento Classic Physique ¿Vosotros qué pensáis? Para mí siempre ha sido Mi categoría predilecta Favorita Porque para mí son No sé Está ahí como un punto intermedio No son tan grandotes Como los Open Y me parece como Como una estética Que me llama bastante la atención Es una categoría además Con el Rey de Reyes Con Shevan Es como que Es una categoría Que se ha alimentado Mucho de De esta figura Tan mediática Raúl alega No ser un cambio definitivo Solo una apuesta Para potenciar Ciertos atributos físicos Del cuerpo De Mauro Fuente Nuestro queridísimo Miguel Navarro La verdad es que esto No lo veo Le veo los cuadrices Muy atrasados Respecto a todos los demás La putada es que En esta publicación Nos vamos a tener que ir A otras fotos Tenemos que ir a buscar Quizás el perfil de Mauro En estas fotos No sale con pantalón largo Tío Parece que lo han hecho adrede ¿No? En plan de No sé Mucha casualidad ¿No? Hombre De torso va bien De torso va que te cagas De torsito Luego tenemos aquí Un poco de comparativa ¿Vale? Doble bíceps Hostia Es que King Está fuerte de cojones A ver No sé si es la mejor foto Comparativa que pueda haber Porque son circunstancias Muy diferentes Pero hostia A King Como se le ve Se le ve Grandote Aquí los tenemos De perfil Con este pañuelito Ahí de De pirata Que nos lleva A mí me ha gustado mucho Tío Las piernas de King Me ha sido una sorpresa Muy grata Tiene unas buenas cachabas Debajo de los bañadores Esto es el que nos llevaba Bueno vamos a seguir leyendo Porque a ver Que más señalan por aquí Bueno aquí tenemos Un defensor A Germán Pérez Defendiendo Defendiendo No tiene tan malas piernas Pienso que lo puede hacer bien Algún campeonato Estos años Que no haya mucho nivel Aquí señalan Frecuencia 4 De pata El cuerpo de Mauro Está muy limitado En men's Va a ser interesante Ver una versión de classic Claro es que a los men's Les han puteado Con ese cambio De normativa Entonces muchos Han visto limitados Por ejemplo aquí El cambio que ha hecho Pues era porque Estaba bastante limitado Si ya hablan De las piernas de Tabet Las piernas de Mauro Mira aquí ya empieza Un poco Las hostilidades Mauro Siendo men's Ya tiene mejor patas Que Tabet Ahora vamos a buscar Publicaciones de Mauro Con sus patas Con esas Bueno bueno Este ya se le va la pinza Con esas paticas De Sancudo Dissecado Que no disecado Dissecado Bueno vamos a ver Como podéis comprobar Hay muchas dudas Al respecto En torno a ese tren Inferior Vamos a ver Super Phil Que yo hace mucho tiempo Que no Bueno es que no me fijo Francamente Claro es que en estas fotos No se aprecia bien A ver si tenemos Alguna foto Mira 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 aquí tenemos cosas Hostia pues no se ve tan mal Si le falta tamaño Pero no se ven tan mal Hostia Mauro Hombre también es una foto Una foto de Instagram Es una foto Muy profesional Bueno no es tan profesional No sé quién se lo habrá hecho Te imaginas A contactar mejor profesional De fotografía del mundo Y llorando Porque me está Oyendo decir a mí No es tan profesional la foto Vale Más fotos 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 Porque claro Con el bañador Lo puedes intuir más o menos Hombre déjeme los va bien Déjeme los va aprobado Vamos a ver aquí Hombre ahí sí Ahí sí que se nota Hostia se nota Ahí sí que se nota Bastante diferencia Pero vuelvo a repetir Habría que ver Si es porque a lo mejor Le responden peor Que el tenis superior Entonces no tiene Tanto margen de maniobra O simplemente es porque Coño ha sido mens Y al final Como todo buen mens Pues le dedica más atención A lo que le tiene que dedicar Más atención Entonces al final Es como un reparto de fuerzas Entonces habría que ver Espérate Aquí se ve Sí a ver Se ve una pequeña descompensación En cuanto a tamaño Pero hostia Vaya apretada que lleva Sí a ver Sí que se nota Ahí Descompensación de tamaño Pero vuelvo a repetir Pero vuelvo a repetir Habría que ver Como ahora se estaba entrenando En este momento Y habría que ver Cómo evolucionan ahora Centralizando ahí Gran parte de su De su energía Y su Y su recuperación ¿No? Mauro Dialos A ver De lo bueno de Mauro Es que sabemos Que es un tío Muy currelas Y es un tío Que Muy apasionado Y que va a dar Todo lo que hay Pues Tengo de sus posibilidades Se va a entregar al máximo Luego se hace una buena dupla Con su entrenador Y bueno Ya veremos Lo que Lo que ocurre A ver Esto nos viene bien A nosotros Aquí los comentaristas fitness Porque tenemos un poco De movimientos Y tenemos un poquito De noticias nuevas Y tenemos un poquito También de show day Nuevo debut Porque no lo mismo Una competición más En mes físicos De no sé cuántas que lleva Que a su debut En una nueva categoría ¿No? Que tienes ahí como ese Ese morbillo Al final Todos a Classic King, José, Ma, Ferrar Y ahora Y ahora Mauro ¿Te imaginas que hay una sorpresa Como Kim? Ya lo veremos Canal secundario Dejadme Vídeo Un cortito Como lo prometí Dejadme en los comentarios Vuestra opinión ¿Os parece una buena decisión La partida de Mauro A esta nueva categoría? ¿O es una auténtica cagada? Porque como señala aquí La muchedumbre El tema de las patas No convence Y genera muchas dudas Déjame tu opinión Y nos vemos En próximos vídeos Chao, chao, chao Bendiciones Madre mía Soy como un comando operativo Rápido Y eficaz ¿Cuánto habrá durado el clip? ¿Ha durado poco, no? No llego a 10 minutos No llego a 10 minutos Así no como No llego a 10 minutos No llego a 10 minutos ¡Gracias!